¡Dani Barron compadre! ¡Dani Barrones! ¡Te estamos esperando! ¡Entrae hasta la playera de los Keys compadre! ¡Toma! ¡Es el vaquero, el rocanrolero mi gran amigo! Fíjense muchachos, este niño, este muchacho que estaba... que va a tocar aquí el acordeón tiene una foto de hace 25 años con su pernobio ilusión y dijimos ¡Ay wey! Cuando eran jóvenes y bellos, ustedes... Yo sigo siendo un chavo compadre, me lo voy a decir ¡Princha porrún, como dicen, el macio sale! ¡Vayamos todas las razas! ¡Princha compadre, con mucho cariño! Vamos a invitar a mi compa Dani Barrona, que se eche un palomazo de antemano, hoy están presentes también tu papi, tu mami con mucho cariño compadre Vamos a complacer a mi gran amigo, con mucho gusto, vamos a acompañarlo ¡Princha! 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 Muchas gracias por siempre Por siempre compadre Apoyarnos desde hace como Ya saben la trayectoria de 30 años Cumplimos apenas este año Apoyamos a mi compa A mi mamá, a mi mamá Esto que dice Y ahora más o menos así ¡Mucho! 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 La caloría está Me das un besito Cuando hay al mar, cuando hay al mar Me mandas decir, yo soy un besito y te puedo cumplir Me mandas decir, yo soy un besito 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 No quiero decir, yo soy un besito ¡Gracias por ver el video! un gran dolor un olivo por la vida ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Oh! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Oh! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, 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 otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Estaban odiados, que se encertaban llamadas Entraron pronto por mí, para ver que hay más que más De donde les durmió el gallo, es él en la madrugada Era aficionado en la aldea, aficionado en adelante Hoy más de asunto que un gato, eso pude comprobarles Cuando yo vaya, yo ya vengo, también yo fui comandante Música Adiós estaban odiados, e interesaban llamadas Entraron pronto por mí, para ver que hay más que más De donde les durmió el gallo, es él en la madrugada Música No creas que sea la primera vez, cuíderme del pelo azúcar Es la fe de San Francisco, es la que el mar me va a tragar Música 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 ¡Puerte el aplauso! ¡Puerte el aplauso! ¡Oye, Diego! ¡Policiales a la vista! Es que los policiales solo no vinieron, güey. ¿Sí o no? ¿Para qué no vinieron? Bueno. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para mi amigo Dani, fuerte el aplauso. ¡Bravo! ¡Oye, Diego! ¡Chídate esa! ¡El Águila Blanca! ¡Policiales a la vista! ¡Laven todo y relajado! ¡Preguntan yo con qué! ¡Ustedes son mis empleados! ¡Si hay en algo no se asusten! ¡Que estamos a palabra! ¡Dos! ¡Ona de Valentín! ¡Preguntan yo con el Águila Blanca! ¡Preguntan yo con la salida! 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 ¡Vámonos con esta salida! ¡Vámonos con este tema, muchachos! ¡Nosotros ya nos vamos! Y ya nos pasamos a celebrar y esta canción para todos ustedes ¡Y échale a mi de frente! Que tú me quieres Es un secreto Eso lo haré Que yo no sé Que tú me quieres Es un secreto Eso lo haré Que yo no sé Que yo no quiero Tus sonidos Es un sonido Eso lo haré Que yo no sé Que yo no quiero Todo lo que yo no sé Que yo no quiero Si a mis ojos No sé si a mis ojos Que yo no sé Eso lo haré Te escucho Bien, yo no voy Pero obsidio Es un secreto Te escucho Agreg Можно ¡Echa la calma! ¡Aquí me salió! ¿Qué hiciste? 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 y 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 a ver mucho que puedes decir de esta foto y 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 25 años de esa foto cuando a ver cuando éramos guapos cuando todavía no existían los trajes y pues no wey todos de negro chingas un mal y 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